Hola amigos, estoy aquí con otro video de Cars y hoy les voy a mostrar a este paquete de dos carros que son Heyday Junior Moon y Ellie Turnpike En la parte de atrás solamente les vemos a ellos dos y algo que quisiera comentar de aquí es que tenemos el nombre de Heyday Junior Moon en muchísimos idiomas pero en ningún idioma está... o sea, ninguno de estos idiomas es español y este paquete lo conseguí aquí o sea, no está en español y este paquete lo conseguí aquí o sea, supone que es un paquete internacional y no está en español y está en muchísimos idiomas de hecho, creo que esto que se ve aquí es ruso me atrevería a decir obviamente el nombre de Ellie Turnpike pues no necesita mucha traducción así que pues está nada más en tres idiomas diferentes este es de este año 2020 y es de la colección de Docks Racing Days o sea, de los días de corredor de Dock y bueno pues, los voy a abrir aquí está Heyday Junior Moon y aquí Ellie Turnpike bueno, voy a comenzar con Junior Moon aquí está Junior Moon este es el primer Junior Moon que tengo valga la redundancia está muy padre está pintado todo de negro vamos a ver si enfoca esto a ver, enfoca, enfoca vamos, ahí está vemos que en la placa dice Moon Shine o Moon Schnee tiene neumáticos de cara blanca curiosamente está muy padre los ojos los veo un tanto raros se ven raros él aparece en el él aparece de esta forma el día en que Dock choca y bueno aquí tenemos a Ellie Turnpike uh, este está fantástico la verdad vemos que tiene su nombre ahí Ellie Turnpike él corría en la Copa Pistón en la década de los 50's y 60's junto con Dock Junior Moon y los otros corredores antiguos era patrocinado por Fasters Garage ahí lo dice ese era su patrocinador obviamente ese patrocinador ya no existe o tal vez ya no no patrocina un auto porque no hay ningún auto moderno que tenga este patrocinador uh, está muy padre este también me gusta mucho el contraste que hace con amarillo y rojo se ve genial Ellie Turnpike la verdad desconozco si Ellie es mujer porque Ellie realmente es nombre de mujer bueno según yo Ellie es un nombre de mujer así que pues la verdad desconozco si sea mujer u hombre así que bueno amigos gracias por ver el video espero que les haya gustado y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!